Buenas tardes a todos, quiero agradecer la invitación que considero como un honor por parte de los 632 de participar en esta mesa ecléctica, multicultural, o me la he hecho a capela. Bueno, salimos de la tecnología. Esta mesa es sobre temas diversos de la cultura de la sociedad mexicana a partir de las inquietudes despertadas a partir de la creación del movimiento espontáneo de Yo Soy 142. Quiero agradecer particularmente a Sandra R. Gallardo y a Hernán Morales, quienes a través de las redes de internet me contactaron y me invitaron a compartir una reflexión sobre, en particular, el contrainforme de ciencia y tecnología elaborado por Yo Soy 142. Se ha hablado de la creación, se ha hablado de arte, se ha hablado de cultura, y se ha hablado, la primera presentación fue la presentación sobre ciencia y tecnología, donde nos presentaron este contrainforme. Y por lo mismo, yo solo te voy a hacer algunos comentarios respecto al mismo. Bueno, tratamos de remarcar unos aspectos que le den tal vez un poquito de mayor realidad a las causas que han generado los efectos que hoy en día vemos en el estado donde se encuentra el país, y que incide en el bienestar de la sociedad en general. Voy a seguir viendo el mismo de la presentación que hicieron del contrainforme de ciencia y tecnología para darle orden a esta reflexión. En el mundo que le tocamos fue el de política general de apoyo a ciencia y tecnología, y enfocado a los fondos públicos, estímulos fiscales, investigación científica y innovación. Bueno, voy a ver textualmente, solamente las primeras tres líneas de este informe. Dice, el desarrollo de la ciencia y la tecnología se integra un país, promueve su crecimiento y por eso tanto en el plano económico como en el plano social. Dicho desarrollo lo devuelve a las sociedades herramientas críticas. La ciencia tendría más que una forma de pensar que ha desarrollado la humanidad en los últimos 2.500, 3.000 años, otras personas y brindos, con muchas involuciones debidas a movimientos de fenómenos sociales que han afectado el bienestar en sentido negativo. Y también, lo que hoy en día la humanosciencia podríamos vislumbrar que se originó quizá al tener humano, dominio, quizá debido a esta evolución de los lobos frontales, donde ya sabemos que recibe el concepto de tiempo, como lo concebimos los humanos en la humanidad, tú no es la velocidad de pensar que hay más allá en el espacio y en el tiempo. Y quizá alguna de las mejores cosas fueron, tuvieron un buen pensamiento mágico. El pensamiento mágico era la mano del pensamiento científico. ¿Cómo distinguirlos? El pensamiento mágico podríamos simplificarlo mucho en qué es eso que está allá arriba, esas cosas que brillan, tal vez sean seres, estamos aquí calentándonos con una fogata a nosotros, aquellos también, nos están muy bien, pero ustedes están allá arriba, a menos alcanza, el deseado de un poder de los que van a crecer dioses. El pensamiento científico sería aquel que aquel ornillo le planteó, ¿serán? Y habrá que probarlo. Primero, es una pequeña y gran diferencia entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. Y básicamente, por eso digo que esta es una verdad a medias, porque efectivamente la ciencia es una herramienta que permite crítica a los humanos sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre sus sociedades. A diferencia del pensamiento mágico, que da un buen lugar al pensamiento religioso, dogmático, a lo que muchas veces no se va a cuestionar, o te vas al infierno, o te bajamos la cabeza, o te apedreamos. No hay registros de científicos apedreamos científicos, si hay registros de no científicos, incineramos científicos. Espero que eso estuve en el pasado. Y haciendo una revisión de números, ¿qué números? Decía la señora que el bienestar, una forma de vivir el bienestar de la gente es a través de la expectativa de vida, cuánto vive, cuánto vive una persona. Si una persona no vive, si muere, no puede pasar el bienestar. Entonces, tomemos ese dato. Y hasta principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, la expectativa de vida, en promedio en el mundo, era de 35 años. Que sí que algunos de los que estamos aquí, no los dos sitios enteros, estos son bastante más jóvenes, pero algunos de los que queremos ser 130 enteros, porque queremos mantenernos jóvenes. ¿Sí? Ya seguimos llorando. Ya habíamos estado elaborados por los ciclos biocorquímicos. Hace un buen trabajo que ya pasé a los 35. ¿Puedo ser 130 enteros? En cambio, en el mundo de 70 años, poco más de 70 años, alrededor de tres cuartos del tiempo del siglo XX, los humanos lograron, en las sociedades humanas, aquí podemos que el progreso humano no es homogéneo, pero en las sociedades urbanas, la expectativa de vida sobrepasó los 70 años. Quiere decir que en menos de un siglo los humanos lo hemos duplicado la expectativa de vida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Magia? ¿Religión? No. ¿Ciencia? El descubrimiento de la teoría del género, de la teoría del género, de la teoría del género de las enfermedades, el descubrimiento de los microorganismos, el descubrimiento de las medidas de higiene para prevenir enfermedades infecciosas, el descubrimiento de los bacteriostáticos, esas cosas ya casi una de las conozco, y todas las comienzas en las farmacias. Prejos al descubrimiento de los antibióticos, los bacteriostáticos ya se usaban en la primera guerra mundial, los antibióticos apenas hasta la segunda guerra mundial, porque se descubrió en el caso de los 30 accidentalmente, como no es la ciencia. Entonces, la ciencia sí puede promover el crecimiento y el progreso, y si no, no tiene sentido. Pensar en hacer ciencia es descubrir, pensar cosas maravillosas, cómo funciona el rengreso sin conseguir que pudiera vencer a la humanidad, es una masturbación mental. Y desafortunadamente, dado estos impactos y consecuencias del conocimiento científico, que es conocimiento racional, crítico, nada que creo lo que me dice, lo verifico, y aunque yo le hago, hago que alguien más verifique lo que yo hice, para que confirme o refunte lo que yo creí que obtuve. Ahí se distingue también el pensamiento mágico y religioso. El pensamiento mágico te lo he visto para que lo hagas de otra vez, en ciencia te lo he visto para que lo hagas de otra vez, en ciencia te lo he visto para que lo hagas de otra vez, y si está mal lo que decimos. Bueno, pues muchas escuelas no han pasado el pensamiento mágico-científico, hay unos facultades de ciencias, hay otros facultades científicas, ¿por qué? Porque el otro problema es que la ciencia la hacemos los humanos, la ciencia la hacemos los humanos, a menos hasta ahorita no conocemos los humanos, nosotros pensé que yo no tengo la tierra que haga ciencia. ¿Pero las chiquitas mentales sirven para impulsar eso de no sé qué es? Sí, bueno, vamos a la verdad. Ok, el punto es este, en estos últimos 25 años principalmente, rondeando cifras, porque el problema de este sexenio no empezó hace 6 años, ha sido el problema económico mundial, generado por personas que poco, muy bien entienden de lo que es el pensamiento científico, de lo que es la ciencia, y cómo la ciencia es que da como producto cosas útiles. Entre otras cosas, la tecnología. La tecnología no siempre es producto de la ciencia, no es mediante la medición de la tecnología, de las patentes, la forma en la que se mide el trabajo científico en una sociedad. El trabajo científico en una sociedad se mide mediante la generación del nuevo conocimiento y la confirmación del mismo. Hay conocimiento científico que puede no servir para nada en un momento dado. Mediamos, según el transigo 19, un matemático escocés, ahí me perdió la universidad de Edimburgo, preguntándose sobre electricidad y magnetismo, cosas que parecían, se parecían en principio, pero había diferencias. Se pueden hacer ejercicios matemáticos para tratar de armonizar las ecuaciones de la química, del magnetismo, de la electricidad, y concluye que son un mismo y concibe el electromagnetismo. ¿Y para qué se mide eso a la segunda mitad del siglo XIX? Para nada. Y al principio del siglo XX, para nada. Un cuerpo, si realmente, si Marconi, a partir de esos desarrollos matemáticos de Maxwell, desarrolla la radio. Pero no, Maxwell jamás pensó, podría pensar en un modelo matemático para poder hacer un dispositivo para comunicarle a futuro o a otras personas no. El conocimiento científico requiere libertad. Y es por eso que movimientos como el 132, que promueven la libertad del pensamiento, que defienden la libertad del pensamiento a las sociedades, son indispensables para que la comunidad científica mexicana pueda seguir trabajando. La comunidad científica mexicana, después de la crisis de la década de los 80, de la crisis económica de los 80, empezó a casi desaparecer. O se fueron del país, o se fueron a la industria, o se jubilaron. O se jubilaron. Una de las maestras propuso, hagamos una huelga, para que hayamos un impuesto para la ciencia. Oye, ¿Has pensado en la otra pasada, el siguiente que vamos a huelga? Se van a reír de vosotros. Porque, según la minuto 4, podemos tener claro México. México es un país periférico en ciencia. México no, como país, como sociedad, no desarrolla ciencia de frontera. Reproducimos ciencia de otros países. Salvo casos aislados, casos muy vivientes aislados, como el desarrollo de la química básica para los anticonceptivos, que se hizo en México, son medio de los casos en los cuales haya habido más importantes, lo más importante fue la reducción de la ciencia de los 60's, que se hizo en el CIVI, en México, en el centro de la investigación de la ISP. Y en el trigo, en la cual se empezó a hacer los mismos experimentos de recubilación genética con maíz, investigación periadora, prácticamente la organización de la transformatoria. Lo más que nos hace investigación en transgénicos, lo más que tiene en cuenta. Entonces, estas ciencias de este informe que hicieron, este informe que hicieron en 132, son muy únicas, son muy importantes lo que hay en el contexto nacional. En la realidad en la cual hemos padecido las problemas de la ciencia. Májole. Aquí se ha desnajado la dejada. Entonces, el punto es este, ¿por qué estamos así en México? ¿Por qué hacemos ciencia periférica? Porque en México, a diferencia de lo que sucede, nosotros hablamos de la cultura mexicana, como pueden ser las artes, las humanidades, la literatura, la misma educación. En México tenemos una escasísima tradición cultural y prácticamente no existe la difusión del conocimiento científico al público en general. El que existe es de caricatura. Esto debe pensar que la innovación de la ciencia es muy interesante, es muy patético. Pensar que la innovación de la ciencia es un tema de Televisa, entonces la Azteca es de igualdad. Necesitamos los académicos, los estudiantes de ciencias, salir de las cuatro paredes de las escuelas, antes de que vengan los de Nueva González, ni años. Sucedió hace 1500 años, más o menos, en Alemandería. Ya sucedió en México, en dichos ramos. Han ido a intentos más serios de reprimir la creatividad científica. Necesitamos la gran presencia de la ciencia, que es el pensamiento racional, saltarlo de las cuatro paredes de las escuelas. ¿Quiénes son los que podemos y debemos y tenemos responsabilidad social de ser? ¿Quiénes estamos ya en la comunidad científica quienes están insertando en ella? Es decir, ustedes, jóvenes, estudiantes, de ciencias sociales, naturales, exactas, ciencias. La ciencia no es la que se hace con matemáticas o con matrasas en los laboratorios. No, son formular unas herramientas para algunos tipos de generación de conocimiento que requieren esas ayudas. La ciencia se hace con matemáticas y con matemáticas. Y se expresa por escrito, por, de forma hablada, se expresa a través de cuantos de comunicación por ambos. Desafortunadamente, también somos dependientes. Hoy día, aproximadamente, gracias a más, tenemos internet, un orden de pariente de la universidad descubre el electrocognitivo en el cual se basa a internet, de cual somos dependientes. En la traje de mayor intermedio de México es que, otra vez, somos dependientes. ¿Qué dicen en cualquier cultura de la búsqueda, cualquier concepto científico o filosófico, hay cuantos documentos en español donde encuentran? Necesitamos generar conocimiento y difundirlo. No lo podemos difundir por los medios convencionales, porque están en manos de los monopulos, pero lo podemos atravesar a través de internet. Todos tenemos muy gran conectación de internet, solamente 30% de los mexicanos tienen acceso internet. Tenemos que difundir el programa de internet. Eso es lo que debe seguir a este informe que tiene datos muy ricos. Quisiera preguntar este informe cómo podemos conocerlo, cómo podemos difundirlo en la población. ¿Plan de acción? Yo soy 132.000 de acuerdo. Ahí viene. Gracias. 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 Gracias.